En el traicionero reino de la guerra, donde cada disparo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, existe una raza de guerreros que poseen un conjunto de habilidades sin parangón. Entre ellos, algunos nombres legendarios destacan por encima de todos los demás, infundiendo miedo en los corazones de los enemigos y ganándose el máximo respeto de los camaradas. En el video de hoy me adentraré en la fascinante historia de los francotiradores más letales del mundo. Con nervios de acero y una concentración inquebrantable, estos tiradores legendarios han grabado sus nombres en los anales de la historia. Chuck Mawinney, un hombre que llegaría a convertirse en uno de los francotiradores más letales del mundo, nació en 1949 en la pequeña localidad de Lakeview, Oregón. Desde muy joven, el padre de Mawinney, veterano del Cuerpo de Marines de la Segunda Guerra Mundial, le inculcó el amor por el tiro y la disciplina necesaria para convertirse en un hábil tirador. Poco podían imaginar que este entrenamiento temprano forjaría el destino de Mawinney, como uno de los francotiradores más letales de la historia. Tras graduarse en el Instituto Enjunio de 1967, Mawinney no tardó en seguir los pasos de su padre. Se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, deseoso de servir a su país y de gargüella. Pero antes de ir a la guerra, Mawinney se sometió a un riguroso entrenamiento en la Escuela de Francotiradores Scout de Camp Pendleton, California. En la Scout Sniper School, Mawinney perfeccionó sus habilidades de tiro y aprendió el arte del camuflaje, la ocultación y el tiro de precisión. El entrenamiento fue intenso y le llevó al límite tanto física como mentalmente. Por suerte para él, su talento natural y su contacto temprano con el tiro le dieron una ventaja. Según Mawinney, cuando se estaba formando para ser cazador, su padre le enseñó a disparar utilizando las mismas técnicas que aprendió durante su época de marine. Esto le resultó útil porque le aseguró no tener que pasar por una gran transición de la caza en Oregón a convertirse en francotirador. Una vez completado su entrenamiento formal, Mawinney fue desplegado en Vietnam del Sur, donde la guerra estaba en su punto álgido. Inicialmente, fue asignado a la compañía Lima, Priminer Batallón, Síncora Infantería de Marina, Priminer a la División de Marines, como fusilero. Sin embargo, su mortífera precisión y sus habilidades como tirador llamaron rápidamente la atención de sus superiores. Tras solo tres meses en la compañía Lima, Mawinney fue trasladado a diferentes batallones, cada uno de los cuales reconoció su potencial como francotirador. Finalmente, se encontró con la compañía Delta, donde lograría sus hazañas más notables. Fue aquí donde Mawinney puso a prueba sus verdaderas habilidades como francotirador. La guerra de Vietnam fue brutal e implacable, pero Mawinney la veía como el viaje de caza definitivo. Aceptó los retos y peligros que conlevaba ser francotirador, sabiendo que sus habilidades podían significar la diferencia entre la vida y la muerte para sus compañeros marines. La misión de Mawinney estaba clara, proteger y eliminar al enemigo. Equipado con sus fieles fusiles, Remington M40 y M14, Mawinney se embarcó en innumerables misiones, a menudo operando muy por detrás de las líneas enemigas. Pasaba horas observando pacientemente a sus objetivos, esperando el momento perfecto para atacar. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su inquebrantable concentración hicieron de él una fuerza a tener en cuenta. En uno de los momentos más asombrosos de su carrera, Mawinney se encontró situado cerca de Danang el día de San Valentín de 1969. Los servicios de inteligencia habían revelado que un gran pelotón del ejército norvietnamita avanzaba hacia su base. Al no disponer de apoyo aéreo debido al monzón, Mawinney se ofreció voluntario para proporcionar cobertura, situándose cerca de un río que se esperaba que cruzara el enemigo. Mientras los soldados norvietnamitas se adentraban en el río Mawinney, esperaba pacientemente con el dedo en el gatillo. Con cada disparo abatía a un combatiente enemigo con una precisión mortal. En solo 30 segundos disparó 16 veces, cada una de ellas a la cabeza. Los cuerpos de los soldados enemigos flotaron río abajo, un escalofriante testimonio de la puntería sin igual de Mawinney. Durante sus 16 meses de misión en Vietnam, Mawinney registró la asombrosa cifra de 103 bajas confirmadas y 216 probables. Su precisión y eficacia como francotirador eran inigualables, lo que le valió la reputación de ser uno de los francotiradores más letales del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Pero durante años, los logros de Mawinney permanecieron en gran parte desconocidos. En los años siguientes, a su retiro del Cuerpo de Marines, en 1970, choc Mawin Naval View a una vida tranquila, en Lucky View, Oregon. Trabajó para El Servicio Forestal de Estados Unidos, dedicándose a su esposa y a una carrera que distaba mucho de la intensidad de sus días como francotirador. Durante más de dos décadas, Mawinney vivió en un relativo anonimato. Sus notables logros solo eran conocidos por unos pocos elegidos. No fue hasta 1991, con la publicación del libro de su compañero Joseph Ward, que la historia de Mawinney salió a la luz. El libro detallaba sus increíbles hazañas como francotirador, confirmando su condición de sobresaliente. Tras la difusión del libro de Ward, el mundo reconoció por fin la extraordinaria puntería y la inquebrantable dedicación que definieron el servicio de Chuck Mawinney en Vietnam. En la actualidad, Mawinney lleva una vida tranquila en su retiro, compartiendo ocasionalmente sus experiencias con clases de francotiradores profesionales en formación. Su rifle, M40, está expuesto en el Museo Nacional del Cuerpo de Marines, testimonio de su increíble habilidad y legado. En un especial de History Channel titulado Sniper, The Anatomy of the Kill se recreó un asombroso disparo a la cabeza de Mawinney, que consolidó aún más su lugar en la historia militar. Cuando se le pide consejo, Chuck Mawinney ofrece a los aspirantes a francotiradores sus tres reglas. Práctica, práctica y más práctica. Su dedicación a su oficio, su talento natural y su inquebrantable compromiso de proteger a sus compañeros, Marines, le convirtieron en uno de los francotiradores más devastadores de la historia de la Guerra Moderna. La historia de Chuck Mawinney es un testimonio del poder de la disciplina, la habilidad y el impacto que un individuo puede tener en el curso de la historia. Su legado como uno de los francotiradores más letales del cuerpo de marinés de Estados Unidos quedará grabado para siempre en los ánales de la historia militar. Chris Kyle, en las vastas llanuras de Odessa, Texas, nació una leyenda el 8 de abril de 1974. Se llamaba Chris Kyle y desde muy pequeño mostró un sentido de la determinación y una fuerte brújula moral que marcarían su camino en la vida. Criado en una comunidad muy unida, Kyle creció con un profundo aprecio por los valores familiares y una fuerte ética del trabajo. Estudió en el Instituto de Midlothian, donde destacó tanto académica como deportivamente. Pero fue su amor por el rodeo lo que realmente encendió su espíritu. Kyle era un hábil jinete de toros que se enfrentaba sin miedo a los retos del ruedo. Sin embargo, el destino tenía un plan diferente para Kyle. Durante un evento de rodeo sufrió una grave lesión que le obligó a replantearse su futuro. Fue en ese momento crucial cuando tomó la decisión de alistarse en el ejército, impulsado por un profundo deseo de servir a su país. A los 25 años, Kyle se alistó en los prestigiosos Navy Seals, una fuerza de operaciones especiales de élite conocida por su riguroso entrenamiento y su inquebrantable compromiso con la excelencia. Gracias a sus excepcionales capacidades físicas y mentales, fue seleccionado para someterse al intenso programa de entrenamiento para francotiradores. El viaje de Kyle como francotirador, comenzó con incontables horas de duro entrenamiento, perfeccionando su puntería y aprendiendo el arte del sigilo y la precisión. Rápidamente demostró tener un talento innato para mantener la calma bajo presión y tomar decisiones en fracciones de segundo. En 2003, el pelotón de Kyle fue enviado a Irak, donde se enfrentaría a la dura realidad de la guerra. Su misión consistía en proporcionar seguridad en los tejados a los Marines sobre el terreno. Una tarea que requería una concentración y una dedicación inquebrantables. Fue aquí, en la ciudad de Nasiriyah, donde Kyle experimentaría su primer contacto con el combate. Durante una misión en particular, el equipo de Kyle se encontró en una situación de vida o muerte. Mientras inspeccionaban la zona, los agudos ojos de Kyle vieron a una mujer que sacaba una granada y se disponía a atacar a los Marines, que estaban cerca. Sin dudarlo, siguió sus órdenes y disparó, salvando la vida de varios soldados. Este acto de heroísmo sería sólo el principio de su increíble viaje. En cada misión posterior, las habilidades de Kyle como franco tirador fueron puestas a prueba. En Faluya, en 2004, se enfrentó a los horrores de la guerra urbana, enfrentándose a combatientes enemigos desde tejados y callejones. La intensidad de las batallas que presenció y en las que participó llevó a Kyle al límite de sus fuerzas, pero su inquebrantable determinación y su inigualable puntería le permitieron imponerse. En 2006, Kyle se encontró en la ciudad de Ramadi, donde se ganaría el infame apodo del Diablo de Ramadi. Fue allí donde registró la asombrosa cifra de 91 bajas, consolidando su estatus como uno de los francotiradores más letales de la historia. Los insurgentes, reconociendo su capacidad letal, pusieron una recompensa de 20.000 dólares por su cabeza, utilizando su tatuaje cristiano de la cruz de un cruzado como forma de identificarlo. Gracias a su destreza y entrenamiento militar, Kyle logró salir con vida de la misión. A pesar de sus numerosos logros, la guerra le pasó factura. La pérdida de amigos y compañeros pesó mucho en el corazón de Kyle, dejando cicatrices que nunca se curarían del todo. Tras presenciar el trágico fusilamiento de dos miembros de su equipo, tomó la difícil decisión de regresar a casa con su mujer y su hija, que luchaba contra una enfermedad. Trágicamente, otro amigo perdería la vida más tarde, lo que acentuó aún más la determinación de Kyle de abandonar el ejército y salvar su matrimonio. En 2009, tras 10 años de servicio, Kyle fue licenciado con honores de la Marina de los Estados Unidos. Sus notables logros fueron reconocidos con una estrella de plata y cuatro medallas estrella de bronce, con distintivo V al valor. Aunque había dejado la Marina, el viaje de Kyle distaba mucho de haber terminado. Decidido a encontrar un nuevo propósito, fundó Kraft International, una empresa de seguridad que impartía formación en tiro a soldados. La experiencia y la reputación de Kyle atrajeron la atención del 170º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, el equipo responsable de la histórica misión que acabó con la vida de Osama Bin Laden. Recurrieron a Kraft International para recibir formación especializada, un testimonio de las habilidades y conocimientos sin parangón de Kyle. Pero la dedicación de Kyle se extendió más al lado del ejército. En asociación con la Fundación Fitco Cares, trabajó incansablemente para proporcionar equipos de ejercicio a veteranos de todo el país, reconociendo la importancia del bienestar físico y mental en la transición a la vida civil. Su compromiso con sus compañeros militares era inquebrantable. En 2012, Kyle publicó su autobiografía, American Sniper, la autobiografía del francotirador estadounidense más letal, que se convirtió en una sensación nacional. Dos años más tarde, el libro fue adaptado en una película dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Bradley Cooper. Kyle apareció en varios programas de entrevistas y de telerrealidad, lo que consolidó aún más su estatus de leyenda militar. Trágicamente, el 2 de febrero de 2013, mientras visitaba el campo de tiro Rough Creek Ranch Lodge Resort en el condado de Erath, Texas, con su amigo Chad Littlefield y otro veterano identificado como Eddie Ray Routh, Kyle fue asesinado. Fue abatido a tiros por Routh, de quien se dijo que padecía una enfermedad mental en ese momento. Antes del incidente, Routh había estado entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos durante al menos dos años, y se le había diagnosticado esquizofrenia. La muerte de Kille fue lorada por más de Shikamian personas que asistieron a su funeral público en el Atenham T Stadium de Arlington, Texas. En junio de 2003, se publicó posthumamente su segundo libro, American Gun. Lyudmila Pavlichenko. El camino de Lyudmila Pavlichenko, hasta convertirse en una de las francotiradoras más letales del mundo, comenzó en sus primeros años de vida. Nacida en 1916 en Vila Tserkva, Ucrania, Pavlichenko mostró un espíritu competitivo desde muy joven. Se describía a sí misma como una marimacho y estaba decidida a demostrar que las chicas podían destacar en cualquier actividad. A los 14 años, Pavlichenko se trasladó a Kiev con su familia, donde se matriculó en una clase de Tiro y obtuvo la insignia de Tiro Voroshilov. Su pasión por la puntería siguió creciendo y empezó a trabajar en una fábrica de armas local mientras cursaba sus estudios en la Universidad de Kiev. La ambición de Pavlichenko era convertirse en profesora, pero su interés por la historia y su excepcional puntería la llevaron a tomar cursos en una escuela de francotiradores. En junio de 1941, cuando Hitler lanzó la Operación Barbar Roja y la Wehrmacht invadió la Unión Soviética, Pavlichenko, que entonces tenía 24 años y cursaba el cuarto año de estudios, tomó una decisión que cambió su vida. Rápidamente, se dirigió a la oficina de reclutamiento de Odessa para alistarse en la infantería soviética. A pesar de la presión para que se convirtiera en enfermera, la determinación de Pavlichenko de luchar en el frente como francotiradora era inquebrantable. Sus habilidades fueron inmediatamente reconocidas, cuando demostró su valía, eliminando a dos colaboradores rumanos de una colina defendida por los soviéticos. Esta impresionante hazaña la llevó a alistarse como francotiradora en la 25a División de Fusiles del Ejército Rojo. Pavlichenko se convirtió en una de las 2.000 mujeres francotiradoras soviéticas que sirvieron en la contienda. Desgraciadamente, solo 500 de ellas sobrevivieron a la guerra. Cuando Lyudmila Pavlichenko se embarcó en su viaje como francotiradora del Ejército Rojo, se encontró inmersa en el caos del sitio de Odessa. Durante aproximadamente dos meses y medio, Pavlichenko luchó en el frente, demostrando su excepcional puntería. Durante ese tiempo registró la asombrosa cifra de 187 bajas confirmadas, lo que consolidó su reputación de francotiradora formidable. Sus notables logros le valieron el ascenso al rango de sargento mayor. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. En octubre de 1941, cuando el ejército rumano se hizo con el control de Odessa, Pavlichenko y su unidad se vieron obligados a retirarse a Sebastopol, donde tendrían que enfrentarse a otro duro asedio. El sitio de Sebastopol duró ocho meses, caracterizados por intensos combates y numerosas bajas en ambos bandos. A pesar de las difíciles circunstancias, el número de bajas de Pavlichenko siguió aumentando hasta alcanzar la asombrosa cifra de 257 bajas confirmadas en mayo de 1942. Su excepcional actuación en el campo de batalla no pasó desapercibida. La inquebrantable dedicación de Pavlichenko y su notable destreza le valieron otro ascenso, esta vez al rango de teniente. A medida que aumentaba su número de bajas confirmadas, sus misiones se volvían cada vez más peligrosas. Participó en emocionantes duelos con francotiradores enemigos, saliendo victoriosa en cada uno de ellos. Un duelo en particular duró tres días, y Pavlichenko eliminó a uno de los mejores francotiradores enemigos. Su destreza como francotiradora era inigualable. Cuando Pavlichenko fue retirada de la primera línea de combate, su cuenta de bajas había alcanzado la cifra sin precedentes, de 309 bajas confirmadas. Su reputación como una de las francotiradoras más letales del mundo se consolidó, y sus enemigos la apodaron Lady Muerte. El ejército alemán, consciente de sus letales habilidades, intentó sobornarla y amenazarla, pero Pavlichenko se mantuvo firme en su compromiso con la causa soviética. A pesar de sus notables logros en el campo de batalla, la trayectoria de Lyudmila Pavlichenko como francotiradora dio un giro dramático durante el sitio de Sebastopol. En junio de 1942, mientras participaba en intensos combates, sufrió una grave herida en la cara provocada por la metralla de un proyectil de mortero. Los militares reconocieron su inmenso valor como francotiradora y tomaron la difícil decisión de retirarla de la batalla antes de que estuviera totalmente recuperada. El tiempo de Pavlichenko en el frente había llegado a su fin, pero su contribución al esfuerzo bélico estaba lejos de terminar. El alto mando soviético la consideraba un activo valioso, en un papel diferente, la propaganda. Reconociendo su estatus de teniente soviética, altamente condecorada y la francotiradora más letal de la historia, le asignaron la tarea de conseguir apoyo y levantar la moral. A finales de 1942, Pavlichenko llegó a Washington, de sí, representando a la Unión Soviética en una misión para conseguir el apoyo estadounidense para un segundo frente en Europa. El ejército rojo estaba sufriendo muchas bajas, y Stalin creía que un segundo frente ayudaría a dividir las fuerzas alemanas. Pavlichenko se convirtió en la primera ciudadana soviética en ser recibida en la Casa Blanca, donde conoció a la primera dama Eleanor Roosevelt. Las dos mujeres entablaron una profunda y duradera amistad. A pesar de tener solo 25 años, haber sido herida cuatro veces en combate y no hablar inglés, Pavlichenko se embarcó en una gira por Estados Unidos. Pronunció discursos ante grandes audiencias, compartiendo sus experiencias como mujer en combate y abogando por el compromiso estadounidense de luchar en Europa. La presencia de Pavlichenko cautivó al público estadounidense, pero la prensa se centró a menudo en asuntos triviales como su estilo o su falta de maquillaje, menospreciando sus heroicos logros. Sin dejarse intimidar por los retos y el sexismo a los que se enfrentaba, Pavlichenko siguió viajando por Estados Unidos, inspirando a miles de personas con su valentía y determinación. Habló con pasión de la falta de segregación racial en el ejército rojo y abogó por la igualdad de género. Sus poderosas palabras resonaron en el pueblo estadounidense y recibió un amplio apoyo. La gira de Lyudmila Pavlichenko se extendió más allá de las fronteras de Estados Unidos y la llevó a Canadá y Gran Bretaña. En estos países continuó su misión de conseguir apoyo para un segundo frente aliado en Europa. La presencia de Pavlichenko y sus poderosos discursos resonaron entre el público, dejando un impacto duradero allá donde fue. En Canadá, Pavlichenko cautivó al público con sus historias de valentía y sacrificio, y sus apasionadas peticiones de apoyo calaron hondo entre los canadienses, que admiraron su valor y determinación. El viaje de Pavlichenko la llevó a Gran Bretaña, donde continuó sus esfuerzos por promover un segundo frente aliado. Habló ante grandes multitudes, compartiendo sus experiencias como francotiradora y destacando la importancia de la unidad en la lucha contra el fascismo. Sus palabras calaron hondo en el pueblo británico, que se sintió inspirado por su inquebrantable compromiso con la causa. A pesar de su incansable defensa, Pavlichenko y Stalin tendrían que esperar dos años más antes de que los aliados lanzaran finalmente la operación Overlord, la invasión de Normandía. Este retraso no disminuyó el impacto de Pavlichenko. Su gira por Norteamérica y Gran Bretaña desempeñó un papel crucial en la concienciación y el apoyo al esfuerzo bélico. A su regreso a la Unión Soviética, Pavlichenko fue ascendida al rango de comandante y condecorada con el título de Héroe de la Unión Soviética, la más alta distinción militar del país. Sus notables logros y su inquebrantable dedicación a su país no habían pasado desapercibidos. La trayectoria de Lyudmila Pavlichenko, como la francotiradora más letal del mundo, es una prueba de extraordinario valor, destreza y resistencia. Con la asombrosa cifra de 309 bajas confirmadas, la puntería de Pavlichenko en los frentes del sitio de Odessa y Sebastopol fue inigualable. Pavlichenko murió finalmente de un derrame cerebral cuando tenía 58 años. Francis Pegahmagaboe. Francis Pegahmagaboe, que ha pasado a la historia por ser uno de los francotiradores más mortíferos del mundo, nació en 1889 en la Reserva India de Parry Island, hoy conocida como la primera nación Wasauksing. Pegahmagaboe creció en una comunidad Ojibwa cerca de Parry Sound, Ontario, y se vio profundamente influido por su herencia Anishinaabe. Pegahmagaboe perdió a su padre muy joven y fue criado por su padre adoptivo, Noah Nebimanikwot, que le enseñó las técnicas tradicionales de caza y pesca. La madre adoptiva de Pegahmagaboe también desempeñó un papel importante en su educación, pues le enseñó medicina tradicional. Durante su infancia, Pegahmagaboe adoptó una mezcla de espiritualidad tradicional, anisnaabe y catolicismo romano. Desarrolló una fuerte conexión con sus raices culturales al tiempo que abrasaba las enseñanzas de la fe católica. A medida que crecía, Pegahmagaboe dio la escuela y empezó a trabajar en campamentos, madereros y estaciones de pesca, llegando a convertirse en bombero marino. En 1914, cuando Francis Pegahmagaboe tenía 25 años, se declaró la guerra en Europa. Lleno de sentido del deber y patriotismo, se alistó en la Fuerza Expedicionaria Canadiense el 13 de agosto. Poco podía imaginar que pronto se convertiría en uno de los francotiradores más hábiles de la historia. Asignado al frente, Pegahmagaboe asumió dos de los trabajos más mortíferos de la guerra. Trabajar como explorador y llevar mensajes del cuartel general al frente y servir como francotirador. Sus excepcionales dotes como cazador y tirador le hicieron idóneo para estas funciones. La destreza de Pegahmagaboe como francotirador no tardó en hacerse evidente. Se colaba en tierra de nadie al amparo de la oscuridad. Se ocultaba hábilmente y esperaba pacientemente el momento perfecto para atacar. Con su puntería infalible y su inquebrantable paciencia, se convirtió en el francotirador más letal de ambos bandos de la guerra, con la asombrosa cifra de 378 bajas confirmadas. Su capacidad para eliminar objetivos enemigos con precisión y eficacia no tenía parangón. Pegahmagaboe no solo destacó como francotirador, sino que también sobrevivió al primer ataque con gas cloro en la segunda batalla de Ypres, a pesar de sufrir daños irreparables en los pulmones. Luchó valientemente en grandes batallas como las de Somme, Paschendaele y Amiens, ganándose el respeto y la admiración de sus camaradas. Cuando fue licenciado en 1919, Francis Pegahmagaboe se había convertido en el soldado de las primeras naciones más condecorado de la historia de Canadá. Recibió la medalla militar en 1916 y llegó a ganar dos barras, una distinción que sólo consiguieron 37 canadienses. Además de la medalla militar, recibió la estrela de 1915, la medalla de guerra británica y la medalla de la victoria por su destacado servicio. A pesar de sus notables logros y sacrificios durante la primera guerra mundial, Francis Pegahmagaboe se enfrentó a una nueva serie de retos a su regreso a Canadá. Como soldado indígena, se le negaron los derechos de ciudadano canadiense y quedó bajo la tutela del Estado. Esto significaba que no podía votar y tenía un control limitado sobre su propia vida, incluida su pensión militar. Sin decarse intimidar por estas injusticias, Pegahmagaboe se convirtió en un firme defensor del cambio. En 1921 fue elegido y jefe de la primera nación Wasauk Singh, antes conocida como la banda de Parry Island. Sin embargo, su liderazgo tuvo frecuentes enfrentamientos con el agente indio de la zona, John Daly. Pegahmagaboe y sus compañeros consejeros de la banda emprendieron una campaña de envío de cartas para aumentar el poder de los líderes electos de la banda. Pero el gobierno canadiense insistió en que solo se comunicaran a través de Dali. En 1945, el activismo de Pegahmagaboe alcanzó nuevas cotas cuando fue elegido jefe supremo del gobierno nativo independiente, una de las primeras organizaciones indígenas de derechos civiles y precursora de la Asamblea de las Primeras Naciones. Sus incansables esfuerzos y su determinación allanaron el camino a futuras generaciones de líderes y activistas indígenas. A lo largo de su vida, Pegahmagaboe mantuvo correspondencia y conoció a otras figuras indígenas notables como Fred Loft, Jules Sewey, Andrew Powell y John Tutusis. Sus contribuciones a su comunidad y su inquebrantable defensa de los derechos indígenas fueron significativas, dejando un impacto duradero en la lucha por la igualdad y la justicia. Aparte de su destreza militar y su capacidad de liderazgo, Pegahmagaboe también tuvo una vida personal plena. Estaba casado y tuvo seis hijos. Pegahmagaboe falleció en la reserva de Parry Island en 1952, a los 61 años. Hoy, su legado perdura como ejemplo de una vida dedicada al servicio, la determinación y la búsqueda de la justicia. Sus medallas y su tocado de jefe están expuestos en el Museo Canadiense de la Guerra, y una estatua de bronce de tamaño natural se alza en su honor en Parry Sound. La historia de Pegahmagaboe sigue inspirándonos y recordándonos los sacrificios de los soldados indígenas y la lucha constante por los derechos de los indígenas. Fyodor Oklopkov. Fyodor Oklopkov fue un héroe soviético cuya extraordinaria puntería e inquebrantable dedicación le convirtieron en una fuerza a tener en cuenta durante la Segunda Guerra Mundial. Nació el 3 de marzo de 1908 en el pequeño pueblo de Krest-Kalzai, Yakutia, en el Imperio Ruso. Oklopkov creció en el seno de una familia de campesinos yakutus. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por las dificultades y la adversidad. Con solo educación primaria y trágicamente huérfano a los 12 años, se vio obligado a aceptar varios trabajos para mantener a su familia. Desde muy joven, Oklopkov demostró una gran capacidad de trabajo y resistencia. Trabajó como transportista en una mina local, transportando cargas pesadas para ganarse la vida. Más tarde, se convirtió en maquinista en una granja colectiva, demostrando su determinación para superar los retos que le planteaba la vida. El poco tiempo libre de Oklopkov lo dedicaba a asistir a entrenamientos de tiro con Osoavia Kim. Su celo y dedicación le valieron la insignia de tirador de Voroshilov por su precisión. En septiembre de 1941, la vida de Oklopkov dio un giro radical cuando fue reclutado por el Ejército Rojo. Fue destinado como ametrallador al 1243 Soho Regimiento de Infantería de la 375A División de Infantería. Este regimiento, compuesto en su mayoría por siberianos, incluía al hermano de Oklopkov, Vasily, que luchó junto a él. Trágicamente, Vasily perdió la vida en enero de 1942, dejando a Oklopkov devastado. Sin embargo, esta pérdida no hizo sino alimentar su determinación de luchar por su país y honrar la memoria de su hermano. Antes de convertirse en francotirador, Oklopkov ya había demostrado ser un hábil tirador. Sus excepcionales habilidades de tiro llamaron la atención de sus superiores y ascendió rápidamente en el escalafón. Se convirtió en comandante de un pelotón de ametralladores, demostrando sus dotes de liderazgo y dedicación a sus camaradas. En octubre de 1942, menos de un año después de llegar al frente de guerra, la pericia de Oklopkov como tirador provocó un cambio significativo en sus funciones. Fue transferido al 264o Regimiento de Infantería, donde fue designado francotirador. Esta decisión se tomó debido a sus antecedentes y a su excepcional puntería. Sin embargo, antes de su traslado, Oklopkov ya había experimentado los horrores de la guerra. En agosto, fue herido en combate por cuarta vez. La gravedad de sus heridas obligó a evacuarlo a un hospital de Ivanovo, donde recibió tratamiento y se recuperó. A pesar de los desafíos a los que se enfrentó, la determinación y resistencia de Oklopkov nunca flaquearon. Tras recuperarse, volvió al frente como francotirador, dispuesto a dejar una huela significativa en el campo de Batala. Como francotirador, Oklopkov se convirtió rápidamente en uno de los tiradores más eficaces y letales del Ejército Rojo. Su exactitud y precisión no tenían parangón, lo que le granjeó una gran reputación entre sus camaradas. Rara vez necesitaba más de un disparo para dar en el blanco, prueba de sus excepcionales habilidades. Oklopkov se enzarzaba en prolongados duelos con francotiradores enemigos, esperando pacientemente a que revelaran sus posiciones para atacar con una precisión mortal. Su habilidad para burlar y superar a sus oponentes le convirtió en una fuerza formidable en el campo de batalla. Además de sus actividades como francotirador, Oklopkov también aprendió a disparar un rifle antitanque y participó en audaces misiones de reconocimiento tras las líneas enemigas. Su versatilidad y adaptabilidad le convirtieron en un activo inestimable para el Ejército Rojo. Por sus notables logros, Oklopkov recibió diversas medallas y condecoraciones, su dedicación al deber y su inquebrantable compromiso con sus camaradas le convirtieron en un auténtico héroe de la Unión Soviética. Incluso después de dejar de participar activamente en la batalla, Oklopkov siguió sirviendo a su país, dirigiendo el departamento militar del Comité del Partido Comunista del Distrito de Tachinsky, además de ser miembro del Consejo de Nacionalidades del Soviet Supremo. El 6 de mayo de 1965, Oklopkov recibió tardíamente el título de Héroe de la Unión Soviética y la Orden de Lenin. Por desgracia, falleció pocos años después, el 28 de mayo de 1968. Él y su esposa Ana, que recibió el título honorífico de Madre Heroína, tuvieron 10 hijos. En conclusión, Fyodor Oklopkov, uno de los mejores francotiradores que ha visto el mundo, dejó una huella indeleble en la historia de la Segunda Guerra Mundial. La trayectoria de Oklopkov, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un francotirador legendario, es testimonio de su resistencia, determinación y excepcional puntería. A pesar de enfrentarse a numerosas heridas y reveses, el inquebrantable compromiso de Oklopkov con su deber y sus camaradas nunca flaqueó. Su notable cifra de 429 bajas, junto con sus bajas adicionales utilizando una ametralladora, consolidaron su estatus como uno de los francotiradores más eficaces del Ejército Rojo. Aunque tardó más de 20 años, Oklopkov recibió tardíamente el título de Héroe de la Unión Soviética en 1965, en reconocimiento a su extraordinaria contribución al esfuerzo bélico. Su legado como el francotirador más mortífero del mundo sigue vivo, inspirando a las generaciones futuras con su valor, destreza e inquebrantable dedicación. Gracias a su determinación, valentía y destreza, estos francotiradores se han ganado un lugar en el Salón de la Fama Militar. Eche un vistazo al siguiente vídeo para saber más sobre célebres héroes de guerra y sus logros.